Hola soy Mauricio Robles y les traigo otro vídeo, de cómo descargar vídeo de YouTube en formatos FLV240, 3GP144, MP4360, MP4720, FLV360, FLV480, 3GP240, WERM360, WERM480, y WERM720, en la descripción del vídeo les dejaré el link de la página, donde se debe ir. Si amigos como escuchan son solos 3 pasos simples. 1. Copia la dirección del vídeo de YouTube, ejemplo. HTTP 2. barra barra www.youtube.com barra what? interrogación decirre v igual phvwmt barra baja q9c, en el cuadro de descarga, y pulsa el botón descargar, 2. La primera vez, te aparecerá un aviso de ejecución de Java. Haz clic para continuar 3, elige el formato en que deseas descargar el video Por último, haz clic con el botón derecho del mouse sobre el formato que quieras, y luego clic en guardar como, para comenzar la descarga en los formatos que les dije Solo ponen los link y eligen formato y listo, lo puedes guardar en el ordenador, en tu celular y MP3, MP4 escogiendo, los formatos que requieran tus aparatos electrónicos para pasar los videos Ejemplo yo tengo celular Alcatel OneTouch35, Han necesita el formato 3PG, para que lea, el video sin problemas Bueno estos es todos, me despido y espero sus comentarios y suscripciones y denle me gusta al video Les dejaré imágenes como que es la página actualizada XDXDXDDDDDDXD Hasta la próxima, y chao Gracias por ver el video